Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar Los recuerdos de mi mamita Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo un partir Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo un partir Ya no puedo más, mi mundo se apaga Si la jefa no está, ni a lo rojo que valga Por favor mamita, ya no llores más Muy pronto volveré y no me iré jamás Y este es mi destino, me queda por brillar Seguir mi camino para nunca parar Siempre adelante, nadie me va a tumbar Digan lo que digan, obviando el criticar Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo un partir Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo un partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad a quienes queremos Brindemos felicidad a quienes amamos En Cari Music Alexis Kolke Desde Cusco, Perú Para el mundo entero Stalin produciendo Macari Puno Dímelo ZXE Dímelo ZXE Dímelo ZXE En Cari Music Tico